Ahora vamos a ir, bueno hemos jugado aquí Ahora vamos a cambiar No os podréis quejar, aquellos que les guste La bestia de toda la vida, la hemos probado Aquellos que les guste la nueva actualización, la vamos a probar ahora ¿Cómo? Pues no se ni como se va Al lobby exclusivo, ah mira aquí Vale, lobby exclusivo para VIP, hola muy buenas ¿Qué tal estáis? Pues ahora vamos a probar Survival Dios, uy eso nunca lo he probado Hay un survival en serio, ah si había Un survival pero, intercambio mortal Intercambio mortal ¿Qué leches? ¿Qué es esto de intercambio? A ver, a ver, a ver ¿Qué leches es esto? Esto es simplemente curiosidad Igual no, no, imagino que se puede Grabar esto, no, si, intercambio Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Intercambio mortal, es matar al proponente No puedes utilizar ¿Cómo, cómo, cómo? Estadística ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde me he metido? ¿Vale? La partida ha iniciado Uh ¿Qué es esto? Hay que matar pollos o O gallinas de estas ¿Se ha caído el servidor? ¿Qué leches? Entra en un bucle temporal Vale Voy por aquí ¿Qué es esto de intercambio mortal? No se podía luchar cuerpo a cuerpo ¿Qué es esto de intercambio mortal? 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 Gracias.